El Comité de Crisis se reunirá este lunes por la tarde para analizar el problema de los incendios en Santa Cruz. El gobernador Rubén Costas confirmó la reunión de esta tarde del Comité de Crisis, misma que se desarrollará en el Centro de Educación Ambiental. Pero cualquier emergencia que pueda haber, este Comité de Crisis va a ser permanente y va a actuar. Va a actuar de manera que pueda también conseguir un trabajo estructural a mediano plazo. A las seis y media vamos a estar reunidos el Comité de Crisis. Es el momento en que empiezan los vientos a ser más impetuosos. Y es el momento en que lamentablemente también aprovechan a algunas personas irresponsables a quemar y ahí vienen los incendios. Yanderí Keunf, directora de Recursos Naturales de la Gobernación, informó que participarán ministros del área. En esta reunión estarán presentes, como siempre, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, estarán presentes los municipios, el ejército, la policía y toda la institucionalidad cruceña que está muy preocupada por la situación actual del departamento y que está colaborando para la atención de los incendios forestales que se están presentando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!